Una organización de Omaha busca reclutar, preparar y colocar a jóvenes en oportunidades laborales. Step Up Omaha es un programa hecho posible por The Empowerment Network y la ciudad de Omaha en colaboración con socios comunitarios. Step Up se asocia con empresas y organizaciones en toda la ciudad para ayudar a proporcionarles la fuerza laboral que necesitan y al mismo tiempo brinda a los jóvenes capacitación y oportunidades de empleo durante los veranos. Para jóvenes, para que vayan explorando diferentes carreras, diferentes cosas y el programa les enseña muchas habilidades que a lo mejor no han aprendido, qué es lo que tienen que hacer para poder prepararse para una entrevista de trabajo, cómo aplicar para un trabajo, cómo tienen que ir vestidos para su trabajo. Ana Torres, una entrenadora de carreras en Step Up Omaha, dice que la organización da la bienvenida a jóvenes entre 14 y 21 años para ayudarlos a avanzar en su futuro, al brindarles una red de apoyo y dándoles una oportunidad de trabajo. Torres dice que aunque hay un enfoque importante en los adolescentes, las empresas que participan en este programa también se benefician enormemente. Step Up ha colaborado en el pasado con universidades, restaurantes, bancos, entre una gama de instituciones. Actualmente, hacen un llamado a los negocios que quisieran colaborar y brindarle empleo a estos jóvenes mientras llenan un vacío en su negocio. Es una ayuda mutua entre los jóvenes y los empleadores y la comunidad. El punto es que tengamos una comunidad mejor y que nuestros jóvenes se mantengan fuera de las calles y que mejor mantenerlos ocupados haciendo algo productivo. Si desea obtener más información, visite stepupomaha.com. Alejandra Cortés, Telemundo Nebraska.